hola qué tal amigos una vez más estamos aquí en el opinión tu canal en estamos en una reseña del episodio 16 de rosario tijeras de donde aurora sí se enteró de lo que estaba aprendiendo el ángel así que no le quedó de otra más que echarse al que le tendió la trampa dejándole incluso un mensaje al ángel después de eso le llama al capitán bravo para decirle que todavía ha sido una trampa y donde se encontraba el ángel el novio de pamela va y le reclama al proveedor del ángel que porque está con ella de que la deje en paz pues están a punto de casarse con una familia obviamente como sabemos que todo ese tipo de gente es muy descarada le dice que el problema no es con él sino con ella así que mejor de hablar con él y obviamente pues se lo lleva a el baile bien y sabroso aparte de que el proveedor del ángel le habla a pamela para preguntarle por su novio un tal agustín pero ella lo niega rotundamente y que dice que no lo conoce para nada y obviamente también podemos ver cómo él poco a poco se le rompe el corazón al momento de que oye que lo niega la hija del general presenta en televisión la entrevista que le hizo la reclusa que es que era compañera y esa amiga de rosario obviamente dice todo sobre la desaparición de la pequeña rubí y obviamente es algo que al general no le cae para nada en gracia así que le pide a dylan que por favor se retire de su casa pues estaba tramando un operativo en contra del proveedor del ángel pero cualquier otra situación le iban a cancelar cuando finalmente el fantasma se ve con el proveedor del ángel ella tenía la trampa atendida para pamela y sobre todo porque el otro se puso celoso de que ella se portara tan indiferente no le tuviera la confianza de contarle las cosas así que solamente les da viada y le dice que con rosario no quiere tratar pues para él no es de fiar ella cuando subieron a los cuartos pues solamente para entregar la mercancía se llevan una sorpresa pues el novio de pamela estaba ahí y el mismo les enseñe que está amarrado a una silla y les dice que seguramente ella tiene una doble vida y que no saben quién es obviamente supuestamente dylan tiene que actuar de que no conoce a pamela de otra manera más que como de la vida galante a pesar de la situación si dejan a agustín libre con el fantasma pero el proveedor del ángel se lleva a pamela pero tiene que desmayarlo porque le seguía gritando pamela y aunque el otro le dice que los metió en un gran problema no le importó así que el dylan le dice a rosario que se encargue del novio de pamela pues tiene que sacarlo de ahí porque corre mucho peligro el novio de la enfermera que tiene a la pequeña ruby ya se enteró de quién es la niña así que va y le reclama y cuando le dice a ella prácticamente se le caen muchos niños despedida de lo que le ha hecho el proveedor del ángel y lo deja inconsciente así que este dylan decide seguir con la operación donde iba a llegar el capitán bravo obviamente para cagarán al proveedor del ángel todas las cosas salen de control pues no lo conocía como tal y si creía que era el fantasma no se duda tuvo que llegar al quite porque si no se iba a enfrentar bien chido a el capitán bravo al día con eso también aparece el policía olíces ya sabemos que tiene la encomienda del ángel de que proteja a rosario el ángel entiende una trampa a aurora porque ella también ya le estaba declarando la guerra y le dice que para pedirle perdón le dije las horas que ya tanto le gustan y si efectivamente es lo que hace solamente que unas estaban envenenadas y pues se echa al guardaespaldas de la urba y para corroborar que el mensaje le haya llegado bien el ángel le habla a aurora y le dice cualquier cosa se le escriba en las cartas que solamente ella sabe escribir pues ya uno y otro se habían declarado a la guerra y pues ya en la casa que compartían dylan pamela y rosario como el capitán bravo si le metió un buen disparo y sabía perder mucha sangre realmente rosario le está ayudando le está curando y como que ahí se da como que hay algo que entre ellos como que medio ahí medio romántico y obviamente dylan iba a desaprovechar la oportunidad para poder besar a rosario ya que sabemos que ella en realidad estaba muy dolida con el ángel pensando en que le había secuestrado a la niña más aparte de que había matado a antonio así que amigos que les pareció este nuevo episodio de rosario tijeras esperamos los comentarios abajo de nuestro vídeo ya saben que aquí en el canal de la opinión su opinión también cuenta regálenos un like y una suscripción les habló la ciudadana de la opinión nos estaremos escuchando en próximas emisiones muchas gracias